Gracias por demostrarme que con Dios sí se puede cambiar, sé que me has perdonado Aunque no estés aquí, te amo Un día más, sigo con mi vida, rumbo al trabajo, luego a la cantina Con mis amigos, con mis hermanos, los que me dan para adelante Juntos voy con ellos de la mano, ella tranquila, leyendo la palabra de la verdad y la vida En ese momento, suena el timbre, abrí la puerta y eran dos hermanas Las hermanas pues le preguntaron, ¿qué te ha pasado? Estás toda golpeada, toda desfigurada Mi esposo me ha golpeado, nuevamente como lo hace día a día Pero Jesús no me va a dejar, Él lo va a conocer Jesús lo va a transformar Amén, dicen las hermanas, y una palabra comparten Y Jesús a mi amada le habla Gracias por tu amor y por demostrarme de que con Dios sí se puede cambiar Sé que me has perdonado, ok, te amo Sé que me has perdonado, ok, te amo Escúchame, recuerdo aquellos momentos que pasamos en la plaza, en la rambla Todo el tiempo que estuve encerrado, recapacité en todo lo bueno y lo malo Es más lo malo que lo bueno, pero bueno, yo ya he cambiado Me gustaría haberte hecho caso cuando me decías que Jesús me amaba Pero lo que yo me había entendido, una trampa, una armadura Te había quedado con la cabeza dura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te hice caso? Esa es mi pregunta y lo siento, te siento aquí muy dentro Sé que estás mejor ahora, perdóname por ser un borracho y un adicto a las drogas Lo siento, sé que estás mejor que yo, pero diez mil veces arrepentido estoy Gracias Dios por tu amor y por tu misericordia Y día a día siento yo la gloria que me acompaña al despertar, al reposar Estoy tan tranquilo, una esperanza me acompaña Porque sé que algún día te veré, mi amada Yo sé que te veré, mi amada Gracias por tu amor y por demostrarme de que con Dios sí se puede cambiar Sé que me has perdonado, ok, te amo Sé que me has perdonado, ok, te amo Gracias por tu amor y por demostrarme de que con Dios sí se puede cambiar Sé que me has perdonado, ok, te amo Ok, te amo, ok, te amo Sé que me estás mirando Me siento tan triste al saber que tú ya no estás aquí conmigo al lado Perdóname por ese calibre 38 de cuantos disparos te di, te maté Tuve que ir a la cárcel y conocer a Jesús para darme cuenta de que sí se puede cambiar De que sí existes, ya sabes porque me has perdonado Y vives en mí, dentro de mí, yo Gracias, de vergonza Gracias por demostrarme contra la corriente Gracias, de vergonza Gracias, de vergonza